María Jesús Ruiz, de profesora a colaboradora de televisión con el título de Miss España a cuestas Tiene 35 años, es natural de Andújar, Jaén, y su acento la delata allá donde va. Nació un 25 de diciembre y como buena Capricornio exige a los demás tanto como se exige a sí misma. Y así lo ha demostrado, al menos, en su carrera profesional. María Jesús Ruiz lleva 14 años en nuestras vidas desde que fuera coronada como Miss España el pasado 2004, y desde entonces ha dado mucho de qué hablar, tanto por su vida personal como por la profesional. Lo que quizá sea todavía un desconocido para muchos es que antes de ser modelo, María Jesús se matriculó en la Universidad de Jaén para estudiar magisterio. Es diplomada en la especialidad de lengua extranjera, en concreto, francés. De hecho, ejerció esta profesión en un centro de secundaria hasta que llegó su gran momento, ser coronada como Miss España. Una aventura que compaginó con su trabajo con unos estudios superiores de psicopedagogía. Con la corona de Miss España en su poder, las prioridades laborales de María Jesús Ruiz cambiaron por completo. Se alejó de todo lo relacionado con la educación para poner el punto de mira en la moda y el mundo de la interpretación. A pesar de que desfiló con algunos diseñadores importantes, no consiguió consagrarse en el mundo de las pasarelas. Pese a ello, su ambición no ha cesado y cada vez que tiene la oportunidad, vuelve a subirse para lucir las mejores prendas. En 2006 escribió un libro titulado libro titulado Memorias de una Miss, donde relataba su experiencia en el mundo de la moda. Un detalle que también guarda en común con Belén Esteban, lo de escribir un libro, no lo de participar en certámenes de belleza. Poco después trabajó como directora adjunta en una agencia de modelos de Alicante. Su ambición no cesó, y años después la Miss puso rumbo a Latinoamérica para probar suerte como actriz. Y no le salió mal. Aunque en las series en las que participó, tuvo que fingir un acento latino que nos ha dejado boquiabiertos. Además, trabajó en una televisión de Panamá como presentadora antes de regresar a España, donde también hizo algún que otro pinito como actriz. En nuestro país tampoco le ha ido mal, aunque ha tomado rumbos algo distintos. Su participación en Supervivientes nos dejó conocerla un poquito más y comprobar que está dispuesta a todo por conseguir lo que quiere. ¿Y cuál es su nuevo proyecto? Pues hacerle la competencia a Belén Esteban. Sí, María Jesús Ruiz ha fichado por Salvami. Será la nueva colaboradora del programa de Telecinco y podremos verla en una nueva faceta. Lo que está claro es que va a dar guerra. ¡Suscríbete al canal!